Porque ni siquiera le anexaron Bluetooth para audífonos Bluetooth. ¿What the fuck? O sea, ¿no le anexaron Bluetooth? ¡No! ¡Le anexaron Bluetooth! ¿Cómo están, Cyber Souls gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Yo soy Inés y el día de hoy tenemos una videoreacción, la Nintendo Switch OLED. Y bueno, pues sí, era realidad. Iba a venir una nueva versión, tal como lo decía Bloomberg, tal como lo decían algunos otros medios, pero tal vez no es exactamente lo que todos estábamos esperando. Vámonos directamente a la reacción y ya luego vamos a decir las especificaciones, las diferencias con las anteriores Switch que están en el mercado en este momento y discutiremos esos puntos importantes. ¡Vamos a darle play! Ok, colorcito souled. Ese Metroid se ve perrón, ¿eh? Es el nuevo Metroid Dread. Que se parece mucho al Metroid de Super Nintendo, ¿eh? Entonces va a estar padre. Va a estar interesante. Ok, blanquito para que se te ensucie más que nunca. Primer cambio, pantalla OLED de 7 pulgadas. No hay mucha diferencia, ¿no? 6.8, más o menos. Una pulgada más, más o menos. No es una diferencia muy grande. Le caben los mismos Joy-Cons, nada más está más ampliada. Algo decía ahí abajo, ya no lo leí. Soporte ancho, ajustable. Pues sí, es un soporte un poquito más para que puedas ver series más que nada, ¿no? Ya lo puedes poner en diversos ángulos. Audio optimizado. Para los que les gusta llevar su consola. Ok, ok, ok. Para los que les gusta transportarla, está bastante bien. Para los que no. Es una pérdida. Cable LAN, vaya. Digo, todas las consolas lo tienen. No es posible que esta no lo tuviera. No es una mejora realmente... Tecnológica grande. Es algo que ya siempre ha existido. Vamos, ¿dónde está mi 4K? Mi DLSS. Las mismas imágenes del Switch anterior. Pero con la nueva versión OLED. Que obviamente no está presumiendo la resolución. Porque no cambia. La resolución sigue siendo la misma. Model OLED disponible el 8 de octubre. 8 de octubre. Va a llegar muy bien para lo que es el buen fin. Más o menos, ¿no? Changos. ¿Qué les puedo decir así rápidamente? Pues el único cambio real es la pantalla OLED. Que va a tener mejor color. Vas a tener que cuidarla un poquito más. Las pantallas OLED requieren ciertos cuidados más específicos. A pesar de que es pequeña. Dice aquí las imágenes. Ah, ok. Nada más habla del juego. No cambia la resolución. Desafortunadamente. No cambia la resolución. O sea, no tenemos una resolución. Ni siquiera 1080 en la pantalla. Que es lo que se esperaba. Sigue siendo 720. Se me hace, vaya, un desperdicio para los que ya tienen una Switch. Tener esta versión, ¿eh? Totalmente. Totalmente un desperdicio, ¿no? Esto sí se necesitaba. El soporte ajustable. Definitivamente era necesario. Mucho más necesario para ver series que para jugar. Pero bueno, para los que lo llevan. Para los que lo llevan. Para que los traen sus Nintendo Switch a todos lados. Ok. Perfecto. Es bueno. Es bonito que tenga ese soporte ajustable. Pero para los que lo tenemos como su servilleta. Ahí metido desde hace años en un dock. Que jamás, jamás lo sacamos a pasear. Ni al sol. Ni nada por el estilo. Pues entonces esto es sumamente no necesario. No necesario. Esto sigue siendo lo mismo. No hay absolutamente ningún cambio aquí. Aquí viene la diferencia. Cambio un poco el dock estéticamente. Tiene una ranura en esta parte. Ok. Y tenemos un puerto de cable LAN. Tenemos un puerto de cable LAN. Ahí vamos a ponerle una resolución más. Así exactamente. Ok. Tenemos un cable LAN. El cual podemos insertar justamente en la parte de atrás. Que no se podía. Que vaya que es necesario. Para tener una velocidad sobre todo en juegos en línea. Y esto solamente en modo dock. O sea. Solamente que estés jugando en tu televisor. Vas a poder usarlo. Ojo que ahí están usando la aplicación. Chequen esto. Que es lo peor del mundo. Porque ni siquiera le anexaron Bluetooth para audífonos Bluetooth. ¿What the fuck? O sea. No le anexaron Bluetooth. No. Le anexaron Bluetooth. No puede ser. O sea. Sigues jugando. No puedes conectar audífonos Bluetooth. Y además. Tienes que comunicarte con tus amigos. Por medio del celular. Todavía. Ultra arcaico este rollo. Vean esto. Vean esta parte. Ahí está. Ahí está comunicándose este brother. ¿Lo pueden ver? Está hablando con sus amigos aquí. Aquí está el celular. Por medio de una aplicación. O sea. Tienes que tener la pantalla prendida de tu celular gastándose. Por supuesto que cuando termines una partida de una hora o dos en línea. Ya no vas a tener batería en el celular. Y ya gastaste tu propia pantalla AMOLED. Madre mía. No le anexaron Bluetooth. No le anexaron la nueva. El nuevo chip de NVIDIA. Con DLSS2. Que te podría dar una resolución por medio de inteligencia artificial. A 4K. No. Lo único que tenemos es realmente importante. Importante. Que te va a costar 50 dólares más. Mil pesos más. En Estados Unidos. Por supuesto. Aquí te va a costar como 2 mil o 3 mil pesos más que el Switch que normalmente conocemos. Estamos hablando de que el normal cuesta 8 mil. Si lo agarras en oferta. Vamos a cerrar la cantidad. Porque lo encuentras en 9, 8, 500, 7, 500. Entonces. Este te lo van a dejar caer en 11 baros seguramente. Dicen que son 350 dólares. Para allá. Para Estados Unidos serían mil pesitos más. Pon tú que te costara 9 mil. En Estados Unidos. Pero aquí. Con impuestos. Con lo que tú quieras. Te lo van a dejar caer. En 11 mil baros seguro. Muy de oferta. 9 mil 999. Si la versión anterior la encontrabas en 8 mil. 7 mil. 8 mil. 7 mil 500. 8. 9. Vas a tener que pagar 2 mil 500 pesos más. Por tener una pantalla OLED. Ahí están los tres Nintendo Switch. Ahí están los tres hijos de su madre. Este es el que yo. Bueno. Ni siquiera tengo este. Tengo el anterior. Porque esta es la versión 2.1. El Nintendo Switch Lite. Y ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver. Las diferencias. Nintendo Switch 4 pulgadas. Tamaño 4 pulgadas. Igual de alto. Ok. O sea. Miden exactamente igual. Es por eso que los Joy-Con son compatibles con todo. ¿Vale? Tenemos en peso. Pues un poquito más. 322 gramos. 22 gramitos más. Pantalla multitáctica activa. Que es la que trae el Nintendo Switch actual. Pantalla OLED. Ese es lo más importante. Por lo que vas a pagar aquí en México. Por lo menos. 2500 baros más. Pero mínimo. Seguramente 3500. 11 mil pesos. Va a caer en las navidades aquí. Muy barato. Amazon. Y alguna oferta. 9999. Entonces aquí está. 7 pulgadas. 6.2 pulgadas. Que ya nada más son .8. Ni siquiera es una pulgada completa. Ni siquiera es una pulgada completa. Bueno. Resolución exactamente idéntica. 1280 por 720. Aquí. Igual. En el Switch Lite. Y en el OLED. Igual. Impresionante. Procesador. NVIDIA. Custom. Tegra. Mismo. Igual. Un procesador. Que por cierto. Ya no se va a vender. Y que se esperaba que Nintendo. Hiciera el cambio. Ojo. Hay una diferencia aquí. Esos. 50 dólares extra. Que te van a hacer aquí. 2500 mínimo. Van. A darte otros 32 gigabytes. De almacenamiento. Otros 32 gigabytes. De almacenamiento. Ampliame. Que lo puedes ampliar con tarjetas. Ojo. 64. Recordemos. Que la. Playstation 4. Y la Xbox Series X. Te dan. 800 gigas. O sea. Casi un tera. Aquí por 64. Te va a costar. 11 mil. 10 mil. El aparato. Que es. 3 mil pesos más. Si te compras un Xbox Series X. O un. Playstation 4. Perdón. Por 3 mil pesos más. O 4 mil. Máximo. Wi-Fi. En modo televisión. Se puede conectar. Usando un adaptador. Aquí tenías que comprar. Un adaptador. LAN. Para que pudieras. Este. Pues usarlo. Wi-Fi. Ok. Ya trae Wi-Fi. Y Bluetooth 4.1. Que es lo mismo. Bluetooth 4.1. Oye. Pero el Bluetooth. Para el. O sea. Este es el Bluetooth. Para el control. Pero. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no anexaron. El Bluetooth. Para los auriculares? ¿Por qué no? Holy shit. O sea. Neto. Neto. Que no lo puedo creer. Estoy anonadado. De lo que estoy viendo. Salida de video. 1080. Vía HDMI. Bueno. Eso ya es normal. 720. En modo portátil. Aquí. Aquí va a ser el cambio. Holy. Salida de audio. Sigue siendo la misma. PCM. 5.1. Salida a través de porto. HM2.1. Ok. Los altavoces mejoran. Exactamente. No dicen en qué. Según esta tabla. Pero siguen siendo estéreo. No traen Dolby. No sé qué. Y todo ese rollo. Botón de volumen. Conector USB-C. Ok. Para utilizar. Para carga. Para conectarse con la base. Ok. Conector de 3.5. Conector de audio. Que bueno. Pues sí puedes conectar tus auriculares. Obviamente. Pero por medio de. Este. ¿Cómo se llama? Pues cable. Compatible con tarjetas. Acelerómetro. Exactamente lo mismo. Rango de operación. Batería de iones. Aquí era la gran incógnita. La nueva. Bueno. La anterior. Nintendo Switch. Subió. Los miliamperes. A cuatro mil trescientos diez. Y dices. Bueno. Posiblemente esta versión. Tenga una mejor. Batería. No. Es exactamente. La misma batería. De iones de litio. De cuatro mil trescientos diez. Digo. Por lo menos cinco mil. Para que durara unas doce horas. Nanáis. No. Te duran nueve horas. Y el tiempo de carga. Tres horas. Bueno. Amigos. Ocho de octubre. Se presenta. Esta. Esta. Nintendo. Switch. OLED. Modelo OLED. Solamente es un upgrade. Realmente no es una nueva consola como tal. Es la misma. Y. Francamente. Yo solo la recomendaría para personas que. La utilicen demasiado. En exterior. Demasiado. Y no para niños. Por supuesto. Por la pantalla OLED. Digo. Seguramente. Nintendo. Se percató de eso. Y la pantalla. Bueno. Pues. Tiene cierta. Durabilidad. Sin embargo. Una pantalla OLED. Requiere. Que no la dejes prendida. En la misma imagen. Y muchas cosas. Para que no se te quemen los pixeles. Entonces. Si se la vas a comprar a un niño. Comprale el Nintendo Switch normal. O comprale la Lite. Definitivamente. Pero esto ya es para alguien. Adulto. Que de alguna manera. O preadolescente tal vez. Que sabe cuidar las cosas. Y que además. Sacas a tu consola a pasear. A tomar el sol. No personas como yo. Que jamás sacan a su consola. Ni a tomar un rayito de sol. Ni nada. Entonces. Pues ustedes opinen. Que opinan de esta nueva. Nintendo. Switch. Que no es ni la Pro. Ni no es. Ni la Deluxe. Ni nada por el estilo. Amigos. Yo creo que con esto. Es más que suficiente. Esta revisión. Estoy un poco decepcionado. El precio va a decepcionar. Más a muchos. Claro que es Nintendo. Y por supuesto va a vender. Eventualmente. Se va a acabar. La consola anterior. Por supuesto. Se va a acabar. Esta consola. Que está aquí. Esta consola. Es la Nintendo Switch. Roja. Bueno. Ojo. También los Joy-Con. Vienen rojos con azules. Así es que puedes elegir. La blanca. Si quieres. O la rojo con azul. Que la blanca. Se ve bastante bonita. Blanca con negro. Se ve padre. Pero bueno. Si no tienes esta consola. Pues entonces. Adelante. Cómprate la Nintendo Switch. Modelo OLED. Que va a sustituir. A esta. Eventualmente. Ya no se va a hacer. Y claro. Pues bueno. Pues viene esta nueva versión. Y en dos años. Ahora sí. Esperaremos. A la Nintendo Switch Pro. Porque todavía le quedarán. Pues unos. Tres. Cuatro años. A esta consola de vida. Y no dudo. Ni tantito. Que Nintendo. Si saque esa versión Pro. Con Bluetooth. Para. Eh. Audífonos. Y para. Eh. No solo para control. Y también el DLSS. O tal vez una mejora. En el procesador. Quien sabe. En fin. Pues ahí está la cosa. Déjenme su comentario. Allá abajo. Que opinan. Se la van a comprar. No se la van a comprar. Realmente fue de su agrado. La verdad es que. En lo particular. Yo. Posiblemente. Igual. Si esta. La anterior. La regalara. Pues adelante. O algo así. O la vendiera. Pues si me la compro. Pero de otra manera. No. No lo veo necesario. Pues con esto. Nos despedimos. Cyber Souls. Gamers. Y cinéfilos. Muchísimas gracias. Por haber visto esta. Video reacción. Que no fue muy. De mi agrado. Al 100%. Caray. Pero bueno. Pues ahí está. Digo. Quien quiera un nuevo modelo. ¿Por qué no? Les dejo todas mis. Redes sociales. Por aquí. Por aquí arriba. Y todo ese rollo. Para que ustedes puedan entrar. Recuerden que estoy haciendo. Gameplays. En Facebook. En este momento. Estoy haciendo gameplays. En Facebook Gaming. Ya vamos a llegar. A los 10 mil suscriptores. Así es que. Posiblemente tengamos algo especial. Con el gameplay de Cuphead. También aquí. Que les gusta tanto. Y todo ese rollo. Y caray. Próximamente. También la review de Black Widow. Así que. Sigan el canal. Suscríbanse. Activen la campanita. Y todo ese rollo. Y nos vemos. En el próximo. Review.